¿Qué es violente? Suelta tu lengua Relaja los músculos de tu cuello Tus glúteos Respira Otra vez Luida Muy profunda Y Suave Pira Que cuando más equivocada estamos Te siento con paciencia Para sobrellevarla Tu inteligencia es cada vez más Tu alimentar es cada vez más ¿Por qué entonces lo hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.